La vía de Asunción Mita, ya el cronómetro está en cero, llegan los capitanes, están las fotos del recuerdo para que usted pueda estar aquí, llevándose todos los pormenores tiene que, tiene que llevarse todo el trabajo fuera de canchas Ahora sí, vamos a jugar resta, tocando el equipo allá del Deportivo Miclano Tocar el costado, el trazo largo, buscando la velocidad, llega con todo Pimentel, va a ganar el fondo mira hacia Puerta, viene el centro, balón hacia atrás, parece que hay una mano el árbitro dice que no hay absolutamente nada, recupera de segunda línea los mutecos van a entrar al área, viene el remoto y guarda meta Miren su vaya contención, viene el centro, va desde allá de dentro del área Toca la cabeza, no llegó, no puede ser ese balón, la tuvo el equipo cataríneco la tuvo la de Jorge Meléndez, no, me estás ahorrando Ahora sí fue eso, que en cooperativa con Antel Barrio del Centro Santa Catarina Mita y Centro Comercial Vía del Ángel, atendiéndole un amable personal el cuadro de Ibe Catarínecos a través del tiro libre pero se viene un contragolpe, Juan Carlos Duque y Pelido y el balón dentro del área, y no va hacia atrás, se queda en la sala va a venir el remoto, el balón al fondo ¡Gol, gol, gol, gol! El equipo meteco Donaldo Pimentel Simple dentro del área Tranquiliza a los nervios Le cambia el balón al poste contrario El guardameta Chinchilla Goles que no haces Te los convierten Y aquí se cumple Ferri Meléndez ¿Dónde estás ahorrando? Por supuesto que en comparativa Tonantel El perfil tocando en corto Villegas de frente Vení con el remate de larga distancia El guardameta en dos tiempos Se queda con el balón El gana toda la banda Viene con el cambio de juego Entrar solo Y el balón da un bote Le dieron el segundo Y la pelota se abre Para que termine el encuentro Hay que tener paciencia Paciencia Se quiere paciencia ¿Dónde está ahorrando? ¡No, no, 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 no Me parece penal Me parece penal El árbitro que dice Absolutamente nada Es que llegaron tumbando Llegaron tumbando Al entrar al área Se quitó el central De punta viene el remate El balón se abre Puerta Va a venir con el remate Y el árbitro solo ve Y dice el equipo Mi clan ganó el fondo Va a venir el centrito hacia atrás Se equivocó enormemente Para nuestros intereses Voy a cambiar la Villegas Villanueva le podía meter Así da la jugada Se viene levantando el balón Dentro del área Que el pimpuye Se opimental Entrará al área Cambio de juego Mataron Mataron Llega de atrás Llegó robando Pirulo llega Salvando al equipo Lo que se tiene Tiene que ser lo último Si viene el contraataque Mi teco va a venir El cambio de atrás Y el balón pimental Se perfila Llega hacia atrás El toquecito ¡Gol de la jugo Carlos! ¡Gol! 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 ¡Gol a los treinta y cuatro minutos! ¡El segundo tiempo! Irwin Zepeda Lo dije Sacan al central Nos quedamos con dos No sé qué partido Miren los técnicos Pero bueno Y viene el contraataque Va a venir dentro del área Bolaño Ve a puerta Bolaño La hacen corto El remote La bloquea bien La azaga El contrarremate Balón que sigue Dentro del área Balón a la media luna Van a jugar hacia atrás Se pega de perfila Se pega Viene rematando Balón que se va desviado Gary Meléndez Enfrentando el cierre El partido Fue expulsado Villanueva Cuando el árbitro dice Que finaliza 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 el partido Mi clan 2 Y de Catarina Ecosero Don Juan Manroca ¿Dónde estamos ahorrando?